Y ahí está Mari Mendoza de Bolivia, el chinito de Guamanga. Sonia Guabaní Paitán se lleva a su polo de Tuquichaya a lo máximo. Gracias Tuquichaya. Gracias Tuquichaya, por supuesto. ¿Cómo se da ahí la pelea? Atentos, señores, señores, ahí. Que siga la pelea, que siga la pelea. Que siga la pelea. Esto está que quema, señoras y señores. 3, 2, 1. Continúa la pelea internacional. Claro que sí. A ver, dos chicas más. Vamos, China Guamán. Vamos, Mari Mendoza. Mari Mendoza y China Guamanga. Esta pelea está de muerte. Dos chicas más, dos chicas más. Ya, ahí nomás. Muchas gracias, muchas gracias.